Yo traigo dinero, señor cantinero, yo quiero tomar más vino Que todos te alegres que canten canciones, yo vengo a buscar por vino Me dicen que el vino es un buen remedio, que mata todo el dolor Por eso les pido que sirvan más vino, señor cantinero, hágame el favor El hombre que toma te llama borracho Y dicen que es un perdido Pero nunca piensan que dentro de su alma sabrá Dios lo que ha sufrido Lo busco en el vino, borroelo y olvido y alivio en mi padecer El hombre que toma toma porque su cuerpo como yo he sufrido por esa mujer Yo traigo dinero, señor cantinero, yo quiero tomar más vino Que todos te alegres que canten canciones, yo vengo a buscar por vino Y me dicen que el vino es un buen remedio, que mata todo el dolor Por eso les digo que sirvan más vino, señor cantinero, hágame el favor